Pues sí, gracias a Dios venimos bien, me entendí perfecto con Carlitos, pero bueno, ya esto es pasado, toca pensar en Envigado, ratificar lo que venimos haciendo y sacar el arco de cero otra vez. Sí, venimos preparando como venimos entrenando en la semana, es muy corta, pero la mentalidad de nosotros es ir a buscar nuestros puntos. Estoy contento por esto que estamos viviendo, tanto a nivel personal como colectivo, y como tú dices, ya pensar en el siguiente partido, en esos días estamos de pronto por ahí lo que nos faltó en el anterior partido para ir a buscar un buen resultado. Y hemos trabajado de acuerdo con lo que el profe tiene planeado, entonces ha sido una semana corta pero fortífera, Envigado siempre ha sido un equipo fuerte, que juega muy bien a la pelota, obviamente como tú los equipos tienen su eficiencia y hay que atacar esas debilidades.